Aitana y Cepeda enloquecen a sus fans con la foto que confirmaría su relación. Los mensajes que se dedican y las fotos que comparten a través de las redes cada vez dejan más claro que podrían tener algo más que amistad. Cada nuevo gesto cariñoso que se dedican Aitana y Cepeda, es un nuevo paso que constataría que su amistad habría evolucionado hacia algo más íntimo. Por el momento, siguen si confirmar ni desmentir abiertamente su relación amorosa, pero las imágenes que comparten y los momentos que protagonizan sobre los escenarios son tan evidentes y románticos que tienen taquicárdicos a sus fans. La última imagen con la que les han hecho enloquecer ha sido en la que Aitana aparece sobre Cepeda con expresión divertida. La instantánea la ha compartido el de Ourense y lleva ya acumulados más de 200.000 likes y casi 22.000 comentarios. Mañana nos vemos Coruña Corazón Amarillo, escribía en la publicación. Precisamente, Cepeda ha usado un corazón amarillo, uno de los emojis que más usa Aitana para expresar cariño. Sus caras dan tanta ternura, que ni Amaya ni Javier Ambrosi han podido resistirse a dejarles un mensajito lleno de intención. Su profesor de la academia publicaba una fila enorme de queritas sonrientes de ojos enamorados, mientras que Amaya exclamaba Oyoyo, que sugiere que entre sus amigos podría haber tema que te quemas. Aitana también ha querido demostrar lo ilusionada que está de viajar a la tierra de Cepeda, y además con él, pero lo ha hecho desde sus stories. Después de haber revolucionado a todos con un te quiero mucho dedicado al cantante y pronunciado sobre el escenario, esta nueva publicación ha vuelto a ser interpretada como una prueba más de que están dejando espacio a que sus sentimientos hablen por ellos. La finalista de OT 2017 compartía un bonito colás de imágenes de ambos y escribía, y nos vemos mañana. Aderezaba el mensaje con un corazón, por lo que no deja lugar a dudas de que la publicación va dirigida a Cepeda. Hace unas semanas Aitana y su novio Vicente dejaban de seguirse en redes sociales, sugiriendo que su relación había llegado a su fin. Cepeda y ella se encontraban ya sin ataduras para dar una oportunidad a unos sentimientos y a una química especial que había sido evidente para toda la audiencia del concurso de la UNA. En el reciente concierto ofrecido por los triunfitos en las palmas de Gran Canaria, Aitana pronunciaba estas significativas palabras sobre el escenario, «Me hace muchísima ilusión presentar a la persona que voy a presentar ahora. A veces nos dicen que nos pensemos un poco lo que vayamos a decir, y yo pienso, bueno, ya la he liado. La verdad es que esto no se planea y las cosas no se planean, nunca sabes cómo van a seguir ni qué va a pasar. Después de esta reflexión, me gustaría mucho que saliera Luis». Sus fans enloquecían y lo han interpretado como una confirmación de su relación. Gracias por ver el video.